Los 3 mejores harinas de hueso para perros. El Nobleza, hueso prensado para perros fortalecedor de dientes Stick Dental Dog Snack, hueso de nudillos de cuero crudo, hueso para morder, 7. 6 centímetros 12 pce, ese es una excelente opción para mejorar la salud dental de tu perro. Este producto contiene huesos de nudillos de Q. Mis perros adoran estos huesos para masticar. Son un buen entretenimiento para ellos, y les duran unos 2 o 3 días. Los disfrutan mucho. A mi perrita le gustan especialmente porque no dejan pringue pegajoso en el pelo ni en el sofá cuando los mastica. Cáscara de huevo en polvo para perros y gatos. Fuente natural de calcio. Ideal para dietas VALF. Cómodo envase con cuchara medidora. He comprado este producto para mi perro, que tiene insuficiencia renal. El paté específico para este problema, mejorado un poco los valores en los últimos análisis comparados con los de hace un mes. Aniforte carne huesos para alimentación cruda 2 kilos es un producto natural que aporta calcio para la estructura ósea y las articulaciones de los perros. Pongo 4 estrellas porque me gustaría que viniera la dosis que hay que dar al perro dependiendo de su peso. De resto, la harina se ve bien. A mi perro le ha encantado, se la he mezclado con el pienso, y un poco de aceite de salmón y no ha dejado nada, cara sonriente. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau!